Esta es la historia de una marca con mucha trayectoria en Guatemala, que fue capaz de reconectarse con los consumidores en un contexto social y político complicado. Todo comenzó en el año 2012. Pepsi, siendo líder en Guatemala, se había quedado en su zona de confort y su competencia directa, Coca-Cola, estaba ganando terreno, comunicando valores por medio de campañas globales atractivas. Sin embargo, Pepsi encontró una oportunidad de reconectarse con la gente, aprovechando lo que sucedía a nivel sociopolítico en el país. Guatemorfosis, desde su origen, fue crear una campaña que promoviera un cambio en Guatemala más allá de lo superficial, un cambio desde adentro, que con el tiempo se transformó en un verdadero movimiento, con un mensaje inspirador donde Ricardo Arjona fue el embajador del mensaje. Luego, en un nuevo discurso, debíamos demostrar que sí se puede generar un cambio con algo visible. Es así como el movimiento continúa con la construcción de escuelas para niños de escasos recursos en el interior del país. Pero aún faltaba algo, el empoderamiento. Esta fue la nueva fase de Guatemorfosis para el 2016, una evolución importante para el movimiento, diciéndoles a todos los guatemaltecos que el verdadero cambio está en ellos con un mensaje más personalizado. Yo soy guatemorfosis. En esta nueva evolución, creamos una canción interpretada por Gaby Moreno, la cual lanzamos por medio de un videoclip donde participan varios guatemaltecos de renombre con la intención de dejar claro que el movimiento ahora es de todos, y así convertirla en el himno de Guatemorfosis. 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 El Señor. Vete al Señor. En este g激 de las personas, mejor calidad de los guatemaltecos de renombre La esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener. Yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer Y río y bailo, mi libre sueño, yo perdí de su amor Contamos también con la participación de otras personalidades que han dejado huella en lo que hacen En las artes, la tecnología, música y arte culinario, entre otros Siendo ellos los embajadores del mensaje Realizamos un documental por cada embajador Donde nos contaron desde su propia inspiración que sí se pueden lograr cosas grandes No importando lo que se realice Y que en Guatemala, los buenos somos más Fabrico arpas desde hace 15 años con la idea de mejorar el estilo El proceso para fabricar un arpa está desde el momento en que se selecciona la madera La dedicación que le vas a dar a una cosa es lo que te va a llevar al éxito Como consejo, involucrémonos en cuestiones de un oficio para hacer un cambio Fue así como en esta cuarta fase le entregamos la estafeta a todos los guatemaltecos Dándole continuidad y credibilidad al movimiento Blindando a la marca y a los consumidores Reflejándose en los indicadores y ventas Fue así como en esta cuarta fase le entregamos la estafeta a todos los guatemaltecos